Bukilokis TV Hola que tal amigos de Bukilokis TV La televisión en Youtube Como tu sabes Alofoque quería dejar sus aspiraciones de político Pero no lo hizo ¿Quieres saber más? Pues vamos con el contenido De manera formal y pública Anuncio que renuncio a la postulación Como precandidato de mi demarcación Santiago Matías Mejor conocido como Alofoque Anunció este miércoles que retiró sus aspiraciones como diputado Por la precandidatura que escribió El pasado domingo Por el partido de la liberación dominicana Para representar la circunscripción Número 3 del distrito nacional Alofoque dijo que tomó la decisión Tras la crítica que recibió A través de los diferentes medios de comunicación Y las redes sociales Convirtiéndose así en víctima del clasismo Político dominicano Es increíble, Alofoque era criticado Porque se lanzó como diputado Y ahora lo están criticando porque lo dejó Si no aguantaste la crítica Iba a aguantarse el diputado Que decepción siento de ti Porque abandonaste la candidatura Si ya tú estabas ganado Un pueblo te apoyaba No olvides suscribirte y darle a la campanita Para que te mantenga informado He vuelto a ser víctima del clasismo político dominicano Tanto más que cuando viví en Capotillo Han realizado toda una propaganda amarillista, clasista Vir y discriminada en mi contra Lo cual voy a probar y a demostrar Punto por punto Esto expresó en su programa de radio Alofoque Radio Show Con relación a la ficha por droga que anda circulando en las redes sociales Alofoque aclaró que en febrero del año 2010 Fue apresado por la DNCD Cuando salía del consulado de los Estados Unidos Pero que fue liberado sin apertura del juicio en su contra Que prácticamente lo metieron preso para tirarle esa foto Dijo que la ficha se realizó a lo interno de la institución Y de que las autoridades confirmaron que había sido un error A Santiago Matías alia Alofoque Le afecta mucho las opiniones de las otras personas Ya que él dejó la de candidatura a diputado Por la circunscripción número 3 Porque lo estaban criticando Y ahora que lo están criticando porque la dejó La decidió retomar Porque lo estaban criticando porque la hubiera dejado Y si lo critican porque volvió a la candidatura de diputado ¿Qué haría Santiago Matías? ¿Lo dejaría y volvería? ¿Y tú qué harías en el caso de Alofoque? Si tú tuvieras aspiraciones de ser diputado Y las personas comienzan a criticarte ¿Tú lo dejarías porque te están criticando? ¿O continuarías? Pues Alofoque lo que hizo fue lo siguiente Lo criticaron, lo dejó Lo están criticando porque lo dejó Y retomó sus aspiraciones de ser diputado Recientemente Alofoque publicó una foto junto a Danilo Medina La cual decía Gracias al presidente Danilo Medina Por recibirme en su despacho tal y como soy Sin un disfraz de sacos, zapatos y corbata Gracias por los sabios consejos Y el apoyo para que la juventud participe en la política Para seguir realizando grandes cambios En favor de la nación Luego del voto de confianza del primer mandatario Anunciamos de manera oficial que retomamos nuestras aspiraciones Como precandidato a diputado Por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional Estamos de vuelta y con su apoyo más fuerte Cuento con ustedes Alofoque, diputado Alofoque, diputado Si te quieres mantener entretenido Pasa por nuestra página de películas www.boogilokis.ga O búscanos como Boogie Pelis La posición número 1 Es de nosotros Recuerda que somos Boogie Lockis TV La televisión en YouTube Lockis TV ¡Gracias! ¡Gracias!